Bueno, estamos de regreso animadamente conversando para empezar la semana de buenos temas que creo que nos pueden ayudar a encontrar un nuevo horizonte en nuestro quehacer diario, en nuestra empresa, en nuestra organización, en nuestra imagen, ¿por qué no? ¿verdad, muchachos? Está con nosotros. Hoy vamos a hablar de invertir inteligentemente en Facebook. Ese es el tema, ¿verdad? Así es. Y esto me va a servir de mucho a mí. A mí me gusta cuando platico con ustedes ni leer nada de previo porque voy a preguntar todo lo que pueda preguntar cualquiera que esté viéndonos en su casa. Bueno, René de Sama, Jorge Ruiz y Estefany Avilés, por ser la dama, la presentamos de último. Me parece. Bienvenidos los tres, un placer tenernos por acá con nosotros. Muchas gracias. ¿Por dónde comenzamos con este tema para sacar el máximo provecho al tiempo? Bueno, comenzando porque una inversión inteligente, porque no es solamente poner la plata y ya tener los resultados que crees, porque puedes tener malas inversiones también. Entonces, es hacerlo con estrategia, con orden, ir midiendo cada resultado para ver qué cambios se pueden hacer en cada medida. Hay varios tips que los chicos ya te vamos a compartir para implementar. Pero, por ejemplo, uno bien importante o la clave de Facebook Ads es el tema de la subasta. ¿Cómo trabaja la subasta? El mejor postor es el que tiene mayor ranking en las mejores zonas horarias de la plataforma, por ejemplo. Entonces, si vos y yo somos competencia, tenemos una marca diferente, pero tenemos el mismo público objetivo, quien paute más, quien designe mayor presupuesto para ese público es quien lo va a ver. Y el tuyo no se va a gastar. Por ejemplo, si yo vengo y pauto mucho más, yo soy quien voy a aparecer. Y si lo he clasificado muy bien, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta para lograrlo, hacerlo bien. Pero hay que tener cuidado, también unos detalles. Si yo no sé el tema de la subasta y yo hago diferentes pautas con el mismo público, estoy compitiendo conmigo mismo y yo estoy subiendo, encareciendo el costo por resultados. Entonces, es bien importante conocer eso. Puede ser una trampa al final, si no lo conocemos. Exacto. Estaba viendo, hablando de las estrategias en redes sociales, un tema que me viene mucho siempre que estoy viendo cómo funciona. Cómo hacer realmente, cuáles deben de ser esas decisiones que debo considerar para que mi inversión sea asertiva. Vos me has dado algunos tips que ya los anoto en mi memoria. Bueno, fíjate justo que casualmente ya le hemos conversado bastante en el equipo y una de las cosas que normalmente hace la pregunta a todos los clientes, a la agencia de PlanUp, es de que siempre nos dice, hey, mira cuánto debo invertir en publicidad. Pero nosotros siempre le aconsejamos, le devolvemos la pregunta con cuánto quieres vender. Entonces, generalmente la gente viene e invierte en Facebook a la Zumba Marumba, como dice el buen nicaragüense. Metámosle 200 cordas, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué manda Dios, dice. Pero en cambio, lo que se debe preguntar la empresa o el negocio es qué quiero vender, cuánto quiero vender. Y en base a eso, vos vas midiendo con tu ticket promedio, es decir, por promedio de compra por cada cliente, luego vas haciendo las operaciones y los cálculos y en base a eso, que igual nosotros hacemos toda la operación, le decimos, mire, puede invertir tanto en base a lo que usted quiere vender. Y en base a su margen de ganancia, ¿verdad? Exacto, eso es lo que te iba a decir, porque muchas veces ponerse metas, ¿qué quiero alcanzar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi propósito con esta inversión? Si a lo mejor vos no te planteas eso, puede ser que al final del día, diga, no logré lo que quería, pero ¿qué era lo que quería? Y que también sea sostenible, porque, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, yo quiero venderle a todo el mundo o yo quiero, no sé, recibir mil clientes ahorita que ya va a terminar el año y yo estoy con un superproducto, pongámosle. Y entonces quiero mil clientes, pero de verdad que uno como agencia también, uno también y como emprendedor, como dueño de una empresa, tiene que preguntarse si uno en realidad tiene esa capacidad. Eso, viva. Porque en realidad, o sea, de verdad que uno puede decir mil clientes, pero uno primero tiene que saber primero, para esos mil clientes, como ya mencionó René, tengo que saber cuándo invertir y como ya mencionamos antes, de manera inteligente. Entonces, ¿valdría la pena ir haciendo unas proyecciones y en la medida que vos vayas midiendo los resultados, vas incrementando tu inversión? Porque vos decís algo importante, puedo invertir mil córdobas, y de pronto me veo que no puedo, que no doy abasto, que no tengo la capacidad para atender, todas esas llamadas o todas esas comunicaciones, hice una mala inversión al final del día. Exactamente. Sí, hay algo bien importante, es medir tu capacidad de atención. Pero por otro lado, al momento de hacer las proyecciones, tenemos que saber cuánto nos cuesta cada cliente que llega, por ejemplo. Entonces, es ahí donde nosotros les asesoramos a los clientes, cuando ellos ya nos dan un número, hacemos las proyecciones de cuánto deberían de invertir. Y si lo hacemos por fase, no es necesario hacer de una sola campaña publicitaria, o definirlas por fase. En estos 15 vamos a invertir tanto, en el próximo mes tanto, por ejemplo. Entonces, mira, hay un indicador bien interesante que es el costo por lead. El lead es la persona que está interesada en tu producto. El costo promedio de eso generalmente anda entre 0.85 dólares a 1.85, el más caro, por decir algo. Entonces, ahí ya tenés un indicador de cuánto necesitas invertir para lograr 100 leads, por ejemplo. Entonces, hay otra métrica bien importante. De 100 clientes que nos preguntan, los 100 clientes no nos compran. Claro. Es el 20, el 30% generalmente en muchos estudios de ventas que se han dado. Los cierres de venta andan, si sos un vendedor básico, el 10%. Si sos un buen vendedor, puede ser del 30, 40, hasta el 50%. Pero entonces, ahí tenés una métrica para saber cuántos querés de clientes en cada temporada, por ejemplo. Entonces, necesito 20 clientes ahorita, necesito 200 leads. ¿Cuánto me cuesta producir 200 leads? Tanto. Y ya vamos midiendo que para cada rubro, para cada categoría, hay un comportamiento distinto. No es lo mismo que estamos vendiendo un producto masivo a bienes raíces. Por ejemplo, un producto tan caro, el costo por lead obviamente se aumenta porque es mucho más selectivo, es menor el público. Entonces, cada industria tiene un comportamiento distinto y por eso tenemos que irlo midiendo para tener un histórico, para tomar decisiones acertadas y hacer proyecciones a futuro. Yo no sé si está considerado también la inversión a futuro a la que vos te referías, porque puede ser que yo a través de mi campaña pretenda obtener resultados inmediatos. O sea, gente que quiera comprar, pero puede ser que a lo mejor quiera que a largo plazo obtener esos resultados. Eso es posible también, ¿no? Sí, claro. De hecho, fíjate que hay una como pequeña trampa en Facebook y esto lo conversamos y lo recomendamos también a nuestros clientes, de que Facebook tiene un botón súper fácil que es promocionar publicación. O sea, vos entras a tu página y está el botoncito azul, el típico, que muchos le llaman el botón del diablo porque vos metes ahí 100 dólares y el objetivo de ese botón, que Facebook lo tiene pensado así, es que dice hombre, la gente que no conoce mucho de la herramienta, que hay otra herramienta en Facebook para la parte de anuncios que es el Business Manager, la gente que no conoce de eso quiere invertir rápidamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, para que sientan que están obteniendo un resultado, este botón está pensado para que ellos ganen likes, pero no generar ventas. Exacto. Entonces la gente cuando mira el montón de likes dice, hombre, qué exitazo en mi campaña, bro. Voy a seguir invirtiendo en este botón de promocionar publicación y voy a levantar mis ventas. Pero lo que no saben es que hay otra herramienta, otra plataforma, que es donde nosotros asesoramos a los clientes y les decimos, salgan de ese mundo, ¿verdad? Que estás desperdiciando tu dinero e invertirlo de forma inteligente porque en esta plataforma vos podés segmentar, podés incluso por gustos, por preferencias, incluso hay intereses ocultos, intereses fantasmas, que le llaman, donde vos vas segmentando en base a tu target. ¿Cuánto me cobran? Porque yo estaba haciendo eso. Con gusto. Para que vean. Estaba haciendo eso, entonces ahorita ya voy a pedirles el número. Me voy a sentar. Definitivamente. Qué bueno. Solo mueve el botoncito azul. No, 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 ese es el botón del diablo. No, no sabía. Qué barbaridad. A partir de ahora reorientaré mi estrategia. Qué bueno. Qué bien. Bueno, algo más que se nos escape de este tema, creo que podemos conversar muchísimo, ¿verdad? De algunos aspectos que debemos de tener presente en nuestra estrategia a través de Facebook. Y que bueno, yo no sabía eso, mirate. Y cuántos como yo no sabrán eso mismo y están cometiendo el mismo error, pues. Pertinente, entonces, creo yo, y esto no solo porque están ustedes aquí, pero yo soy de la idea que hay que darle el mérito al que tiene el conocimiento y la experiencia. Por ejemplo, yo soy comunicador. Mi experiencia no es el tema de manejo o el cocho o el asesoramiento en cómo manejar las redes sociales, por decir algo. Están ustedes. Ustedes cada cosa con su cosa. Pues yo creo que, ¿cómo aparecen en redes? Por favor, muchachos, aprovechando. PlonUp, agencia de marketing digital, en Facebook, Instagram, nuestra web PlonUp Studio. Y bueno, estamos a la orden. Muchas gracias y los felicito porque yo creo que esa información es valiosa que la estemos dando a conocer. Sabemos que hay muchos pequeños, medianos negocios que están utilizando las redes sociales para potenciar sus ventas, para promoverse, proyectarse. Y bueno, esta información puede ser de mucha utilidad. Gracias nuevamente. Gracias, Juto. Saludos. Al otro lado está Osmancito de la Cruz, que nos tenés.